Los actos de violencia virtual siempre traen graves consecuencias para las víctimas. Las diferentes modalidades que existen para ejercer esta agresión vía internet crean diversas reacciones para quienes son atacados. Depresión, ansiedad, miedo e inseguridad son algunos de los problemas psicológicos que causa impacto entre las víctimas de violencia virtual. Problemas que pueden irse incrementando hasta el grado de sentir inseguridad por miedo a ser reconocidos tras estos ataques. Si estos no son denunciados de manera pronta. María Zisman, especialista de talleres contra el bullying en Recreacademy, explica los focos de alerta en una víctima de violencia virtual. Y a la expectativa de ver qué le va a pasar hoy. Y eso tiene un componente de maltrato psicológico, genera mucha ansiedad, genera miedo. Para los victimarios de violencia virtual, generar temor es el principal propósito para obtener algún beneficio, ya sea económico, material. O de placer. Sin embargo, si esto se detiene y se denuncia, los infractores pueden enfrentar a la ley. Pues en Jalisco y en todo el país este tipo de daños ya son tipificados. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, tan solo en 2020, 16 millones de usuarios de Internet en México, por arriba de los 12 años, fueron víctimas de ciberacoso. De estos, 9 millones las afectadas son mujeres. De todo el panorama nacional, el 19% le corresponde al Jalisco. Es decir, 3 millones tuvieron una situación de acoso virtual. En la siguiente entrega, hablaremos de las formas de prevención que se debe tener en consideración cuando se es víctima de violencia virtual y cómo se debe denunciar. Con imágenes de Luis Ernesto González, Guillermo Silva, Quiero TV.